Mi nombre es Grecia Deña de Rendón, tengo 43 años, mi peso anterior era de 100 libras, 215 libras. Ahora actualmente estoy pesando 65 kilos, que es el programa del Dr. Jesse, que me operé con él, de la manga gástrica. Bueno, estoy contenta porque me duró de muchos problemas de salud pedagógica. Fuerza un ratito. De las enfermedades que tenía, tenía la súper muy elevada que estaba candidata a ser diabética, tenía problemas de tiroides, la hipo inicial, también tenía trastornos, doloría, doloría yo, pasaba momentos malos, pésimos. Ahora estoy feliz porque me he curado de muchas enfermedades. Me siento bien, como, mi comida anterior era terriblemente, ahora yo como cada dos horas, todo controlado, porque el estómago, la manga, no me permite comer demasiado. Puedo comer de todo, pero no por demasiado. Todo medido, ya sea psicológicamente, uno comienza a medir las comidas. Bueno, aquí está la muestra más. Antes yo tomaba una taza de café, una taza de chocolate, de leche, normalmente aquí. Ahora esta es mi medida. En la mañana me desayuno y así mismo si me necesitan un vaso de cola, si yo puedo tomar. Tengo aquí también, todo ya hay medidas, porque no puedo pasarme de la... O sea, no me lo permite la operación. Ya de mi operación tengo año ocho meses. No he tenido que... Bueno, normalmente voy a ir del doctor Jesse a consultarme, pero no tengo problemas. No tengo problemas, no tengo que tomar medicamentos, duermo bien, piano rojo, etc.